Muy buenos días a todas, a todos, a todos. ¿Cómo les va? Bien. Arrancamos a full. Hoy tenemos un gran, 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 gran encuentro. Rápido, porque nos dijo, che, tengo un montón de tiempo, me quedan dos horas, así que no andés boludeando ni diciendo cosas. Dale rápido y rápido, me tiene la presión acá, porque es mi hermana. Acuérdense, el lunes que viene de diecisiete a dieciocho nos encontramos para sacarnos las dudas del trabajo final, empiécenlo a leer, ya está subido, así que mándennos antes por chat o por el campus algunas dudas se las vamos sacando. Miércoles que viene de dieciocho a veintiuna, horario normal. Tenemos el bus federal de comunicación y gobernanza de datos con Pablo Milinkiewicz, gran clase. Pablo es el líder de Data Analytics de tarjeta naranja. Y el sábado, que la vamos a hacer clase abierta, va a estar Sandra Rossi, que es, la conocen como la psicóloga de River, en realidad ella es, no que psiquiatra, médica psiquiatra, pero es la que trabaja en el cocheo y liderazgo de River Plate desde la época de Gallardo y sigue actualmente en el club River Plate, así que me parece que va a estar bueno. Creo que no me queda nada más. Galudale. Pedido especial de Melina, así que lo teníamos que hacer. Está con nosotros rápido. Yo sé que ella dice, no me presentes, no, no te voy a presentar. Vieron que hay gente que cuando uno va caminando en la vida, uno la va conociendo y se transforma en fundamental en la vida de uno y en la vida de una comunidad. Bueno, eso es Melina para nosotros, lo hice súper rápido, podría haber dicho más. Tengo ganas de decir más. Pero bueno, la encontramos en el camino, la encontró Celi, la trajo. Es parte fundamental de la comunidad. No hay casualidades en la vida, hay causalidades. Ella abrió este año, va a cerrar este año, ya está, hice spoiler y la vamos a tener un montón de tiempo más porque hay otra clase más. Bienvenida, mi hermana Meli, ¿cómo estás? Ah, pará, me pidió cámaras encendidas todos y todas porque necesita verlos, necesita, metan la energía, porque ella funciona sinérgica. Ustedes dan energía y ya se las devuelve, digamos. Bien, yo, Mario, gracias por la presentación. Feliz de estar acá con ustedes. Ya saben que esto no me lo creerían en mi familia, pero me siento parte de la comunidad judicial. No sé cómo lo han logrado. Y les voy a pedir a todos eso, que si pueden, enciendan sus cámaras para que arranquemos a trabajar. Tenemos dos horas de trabajo por delante y va a funcionar mucho mejor. Escúchame, ¿estás en pijama? No pasa nada. Te juro que esta vez no te voy a hacer bailar ni nada. No estás peinado, mirá lo que son mis greñas, no pasa nada tampoco, pero intentá darme ahí tu look de sábado a la mañana, con mate, con lo que sea. Ay, gracias. Qué lindo. Bien, ahora ya esto está mucho mejor. Y por arrancar necesito que me cuenten por chat el nivel de cansancio con el que llegan hoy. Siento, escúchame. Diez es no doy... Perdón, vamos a hacer al revés. No cuido más de la energía que tengo en el cuerpo. Diez es estoy rebosante. Te fuiste dormida ayer a las ocho. O esperaba la clase, no sé por qué, pero tenés mil. Energía mil. Uno es no doy más. Tengo todavía un ojo cerrado. No es personal. A ver qué me dicen por ahí. Vamos a ver cómo está la cosa. Cero. Era del uno al diez. Hay de todo. Veo varios tres. Alguna gente más activa. Dos con gripe. Cinco. Nueve. Bien. Buenísimo. Gente, era para saber saber cómo estaban. Porque ahora vamos a tener el primer desafío del día. Te vas a tener que levantar. Escúchame con atención la consigna. Y te vas a ir al baño de tu casa. Si no estás en tu casa, al baño que tengas a mano. Y vas a buscar un objeto que represente cuán productivos son tus días en el trabajo. ¿Ok? Vas a ir a buscar algo en el baño que represente, escúchame bien, cuán productivos son tus días en el trabajo. Pero no solo eso, sino que vas a traer otro objeto del baño que represente cuán saludables son tus días en el trabajo. Cuando digo saludable no es que como saludable, salgo a correr, duermo, no. Cuán saludables son tus días laborales. Me refiero a tu ritmo. Con lo cual, escúchame bien, te vas a ir al baño a ritmo. Si tus hijos duermen no los despiertes, anda bajito así. Y traes dos objetos. No te cuelgues en el baño eligiendo el objeto perfecto. Deja que tu intuición te lleve y volvé en menos de un minuto con dos objetos. Tres, dos, uno. Quiero ver muchos baños acá en pantalla. Vamos ahí. A ver qué me traen. Vivi se está matando la risa. Esta nunca la habías visto. No. No, no, no. Esta la inventé para hoy. A ver qué traen. La veo a Lidia que está caminando. Nico, Marios, Vivis, Juan Carlos vale para todos esto, eh. A ver qué traen. Ajá. Julieta, en Córdoba se está matando la risa. No sé qué anda buscando. Ahí cuando vuelan voy yo para que me deje solo el sur. No pasa nada. A ver. Ahí la veo a Silvina. Este es el momento en el que yo me muero de intriga. Escuchame. Adriana la veo ahí concentrada, pero no sé qué objetos trajo. Bien. Les voy a dar 30 segundos para que terminen de llegar a la pantalla. A ver. Vivi, decime, ¿ya tenemos a la gente con los objetos? Tenemos, tenemos varios. Les voy a pedir a todos en este momento, escuchen, que escriban, todavía no me muestren el objeto, van a escribir por chat cuáles son los dos objetos que trajeron, pero además me van a escribir qué palabra simbolizan. Es decir, me traje un papel higiénico porque mis días son una caca, cero productivos. O me traje un cepillo de dientes porque tengo mucha rutina. O me traje, no sé qué te trajiste, me traje un perfume porque quiero que escribas qué objeto trajiste y por qué lo trajiste. Cuán productivos o saludables son tus días. Entonces lo vas a escribir en el chat, pero no le vas a dar al enter hasta que yo te diga ya. Lo vas a escribir, vamos a hacer como una tormenta de objetos de baño y de estado de productividad en la sala. A la cuenta de 3, 2, 1. Dame al enter, por favor. Jabón de mano limpieza, pero me tenés que decir por qué. ¿Por qué? ¿Qué representan? A ver, crema de almendra, productivo. Fijador porque los días son fijos, dicen ahí. Ayúdame si quieren de ahí, del otro lado. Dale, vamos. Papel higiénico porque no sé si me fue. Cepillo para medidas ásperos. Traje y sopo para escuchar y ser escuchada. Qué lindo, me gusta eso. Desodorante de ambiente porque tapa lo saludable. Limpiador de inodoros para seguir. A ver, papel higiénico porque se va todo por el inodoro, dice. Ay, me encantó Meli. Jabón, tengo todo limpito el día. Escuchen, les voy a pedir ahora que me muestren esos objetos para que hagamos una gran foto de familia de cuáles son los objetos que representan, cuán productivos y saludables somos hoy por hoy. A ver, foto, ahí. Tienen todos los objetos. Muéstrenlos, por favor. Es la primera vez que hacemos una foto con objetos de baño. A ver, bien, lo tenemos ahí. ¿Tenemos la foto? Estupendo. Mátenlos, muchas gracias. Hicimos esto para activar. Había mucha gente que estaba como 3, 2, 1, necesitaba levantarlos de la silla para activarlos. Y también para empezar a conectar con el tema de hoy, que es cuán productivos y cuán saludables son nuestros días. Y para esto, a lo largo del día de hoy, para que este sea un espacio inteligente, porque hoy lo que vamos a ver es Smart Working and Being, vamos a tener a lo largo de todo el encuentro un espacio de feedback. Ya lo hicimos en el primer encuentro. Lo que te pido es que me vayas diciendo cómo vamos. Por ejemplo, si voy bien de ritmo, cómo estamos con los contenidos, si hay algo en lo que querés que frenemos. Tenemos dos horas en las que vamos a crear el mejor espacio juntos. Y para que lo creemos juntos, necesito que hagas uso de tu responsabilidad y de tu voz y me digas cómo vamos. Así que ahí Vivi les dejó el link. Todos tendrían que poder entrar y a lo largo del día de hoy ir diciendo, y esto te aclaro, ¿qué te funciona de este espacio? Siempre hay alguien que se pone existencial y me dice, ¿me funciona en la vida? No, existenciales no. Es que me des información para que yo vea si vamos bien o no y cómo ajustamos. ¿Estamos para arrancar ahora? Los que están en pantalla ahí, denme en tipo hola humana para que yo sepa que ya estamos para empezar. A ver, activan ahí. ¿Estamos? Bien. Entonces arrancamos así porque, no sé si ven la imagen, pero las bases de nuestro sistema laboral en el poder judicial y en el mundo se sientan sobre muchas creencias que tienen que ver con el mundo industrial. En general, la mayoría de las organizaciones lo que buscan es que las personas sean productivas, que nuestros días sean eficientes y efectivos. Y no sé si esto les suena, lo que hacemos es medir todavía a día de hoy todo en base a la oraculosilla. Lo digo con este nivel de seriedad. En algunos otros países de Latinoamérica se dice nalga en vez de culosilla. Pero detrás de todo esto hay una base que tiene que ver con el control. Tenemos la ilusión de que si trabajamos más horas somos más productivos. Pero ya lo ha demostrado la pandemia y el mundo en el que vivimos que esto tal vez es una creencia que servía para un mundo industrial en el que teníamos tareas repetitivas, operativas, pero no sirve para un mundo de lo creativo, que es el mundo en el que vivimos la mayoría de los que estamos en esta pantalla hoy. Si a esto le sumamos, recuerden que lo habíamos visto en el primer encuentro, que vivimos en un mundo vica, en un mundo que es volátil, incierto, complejo y ambiguo, o un mundo vani, como dicen ahora, que es un mundo que es quebradizo, que nos genera ansiedad, que es no lineal e incomprensible, el problema que tenemos se vuelve más serio, porque estamos sometidos a un montón de estímulos todo el tiempo. De hecho, mientras ustedes están viendo la pantalla en este momento, sueltan a este. Y dos minutos sin verlo probablemente tengamos un montón de notificaciones que entran a una velocidad que la tecnología permite, pero que los humanos tenemos la ilusión de que podemos seguir, y es imposible. La velocidad a la que entran los mensajes no es la velocidad a la que yo los puedo responder. Y esto cada vez nos genera más ansiedad, nos genera más estrés, y nos genera estar en apariencia presentes, pero no estar donde estamos. Entonces, uno de los problemas que hay hoy, más serios en el mundo laboral, es que la mayoría de personas conocen a alguien, no sé si esto les suena, que vivió burnout en algún momento. Burnout es un pico de estrés, un pico de ansiedad. No sé si les suena, conocen o incluso si alguno de ustedes vivió alguna de estas situaciones. Cada vez tenemos más problemas con el ritmo. Y a pesar de esto, estuve averiguando y me dijeron que en el Poder Judicial no tenemos claras estadísticas de qué sucede con esto. Me dijeron que hay como una especie de caja negra. Entonces, tal vez es importante empezar a verlo y llevar la atención a esto, porque cuando llegamos a esos picos de estrés, baja la motivación, nos enfermamos, y evidentemente somos menos productivos, no más productivos. Entonces, lo que vamos a ver en el encuentro de hoy es un concepto que yo le llamo Smart Working and Being, que me inventé para la temporada de pandemia. Es una mezcla entre agilidad y slow. Recuerden que agilidad no es ir rápido, sino que es nuestra capacidad de adaptarnos a los cambios y de crearlos. Algo que nos exige el mundo de hoy. Y es slow, no es ir lento. Es slow, que viene del movimiento slow, que fue acuñado por un periodista canadiense que se llama Carl Honoré, implica la capacidad de las personas de estar conectadas consigo mismas y con nosotros. No es ir lento, sino que es poder elegir al ritmo al que voy. Poder estar presente para mí y para los otros. Hoy vamos a ver cómo repensar nuestros días e incluso cómo poder llevar cosas nuevas a nuestros equipos. Así que lo que los invito hoy no es solo a que se lleven tips, sino a que hagamos un registro personal, una invitación a parar y ver cómo estamos viviendo hoy. Para tener un poco más de conciencia y para poder estar más motivados y más productivos. Así que, si les parece, vamos a empezar con algunos ejercicios para hacerlo. Y necesito saber qué opinas. ¿De qué dependen que tus días sean productivos y saludables? Escúchame, vamos a hacer un dígalo con mímica. Depende totalmente de mí. Que los días sean productivos o saludables dependen de mí. Me vas a hacer así. No, que mis días sean productivos y saludables, escúchame, yo vivo en sociedad, dependen de mi equipo. Me vas a hacer así. Que mis días sean productivos y saludables depende de la organización. El poder judicial te aplasta. Depende de la organización. Dígalo con mímica. Mostrame de qué crees que dependen que tus días sean productivos y saludables. A ver ahí. Chicos, ayúdenme con cámara a ver qué son un montón. A ver qué dicen. ¿Qué tengo por ahí? Un montón que se ven a sí mismos. Algunos no me están dando nada. Dale, jugátela. A ver. ¿De qué depende? En el chat dice de mí casi todos. De mí, de mí. De muchas circunstancias, Raquel. De uno mismo. De ambos, te dicen. Ahí, Bruno. Depende de mí. De mí. De varios factores, Andrea. Bien. De mi equipo, dice Agus. Ok. Bien. Entonces, vengo a desafiar un poco esto. Tenemos una mirada muy individualista del mundo en la que pensamos que solo depende de la buena voluntad de las personas que quieran ser productivas y saludables. Y yo no digo que no podamos correr el metro de lo posible, pero sí que vivimos en un sistema. Y si vos estás en un equipo en el que todo el tiempo te tironean, el nivel de presión que vos tenés que ejercer para no ser tironeado es insostenible en el tiempo. Y si vos vivís en un equipo que es súper saludable, pero la organización es totalmente tóxica y lleva un ritmo imposible, va a ser muy fácil que vos aísles a tu equipo. Entonces, primera cosa importante que es cuando hablamos de Smart Working and Being, necesitamos entender que vivimos en un sistema. Y que podemos empezar por nuestro metro cuadrado, pero también tenemos que empezar a incidir en los de alrededor para que esto pueda sostenerse en el tiempo. Entonces, así, te voy a traer el manifiesto de Smart Working. Este manifiesto, la intención que tiene es que empecemos a repensar cómo son nuestros días. En la mayoría de organizaciones, a ver si les suena esto, lo que se cuida es los resultados a corto plazo. Muchas veces lo que olvidamos es que para lograr los mejores resultados necesitamos cuidar a las personas y a la organización. Las dos cosas van de la mano. Se nos ha hecho pensar que cuidamos a las personas o a las organizaciones, que no se pueden dar las dos a la vez. Tenemos que pasar de un O a un I. ¿Eso implica que no cuidamos los resultados a corto plazo? No, pero implica que es más importante que podamos ver cómo se juntan esas dos variables. Lo siguiente es que en muchas organizaciones cuidamos, en general, que las personas desarrollen el puesto de trabajo. Y en ese desarrollo del puesto de trabajo, lo que olvidamos es que las personas necesitan desarrollarse ellas mismas, que necesitan ser protagonistas, necesitan ser conscientes, en vez de estar viendo cómo escalar dentro de la organización. Que las mejores soluciones llegan cuando trabajamos en espacios de seguridad psicológica, en espacios de confianza, en espacios donde nos podemos mostrar vulnerables. En vez de pensar que el trabajo básicamente es un lugar impersonal, no sé si les suena esto, las emociones quedan del otro lado, a mí no me vengas con milongas. Tal como llegamos a nuestros días de trabajo, los resultados que vamos a obtener. Es decir, yo no llego igual si anoche me peleé con queridísimo, si anoche no dormí porque mi hijo se despertó, o porque me fui de fiesta, o si descansé 20 horas la noche de antes. Esto afecta los resultados y afecta las relaciones en la organización. Sin embargo, dentro de estas creencias del mundo industrial es que uno llega, se pone su overall, y de pronto no importa, todo el resto de lo que somos queda afuera. Hoy lo que sabemos es que para que nuestros espacios de trabajo sean más smart, necesitamos construir espacios de vulnerabilidad, de seguridad psicológica y de confianza. Desde los liderazgos, escúchame, pero también entre los equipos. Y desde ahí necesitamos trabajar colaborando, teniendo foco y autonomía. Si lo recuerdan, lo vimos en la primera clase, con agilidad, y salir de esta idea de que hay que competir los unos con otros, de que el multitask es la que va y que hay que controlar que las personas cumplan el horario, cumplan su tarea. Necesitamos permitir que cada persona se haga responsable de su trabajo. Y por último, que el hecho de que nuestros días sean productivos y saludables depende de que cocreemos el sistema juntos, de que todos nos hagamos responsables y no que esperemos a ver qué reglas se ponen desde arriba en el habanet. ¿Se acuerdan? Así que desde acá lo que los voy a invitar es que hagan una foto porque nos vamos a ir a salas de A4, Nico, solo durante seis minutos. En estas salas, en estos seis minutos, vamos a conversar dónde estamos hoy respecto a este manifiesto. ¿Estamos del lado derecho? ¿Del lado izquierdo? ¿Qué es lo que prima en nuestros días? Como nos vamos seis minutos de A4, te recuerdo que todos vamos a intentar hablar. Si hay alguien muy conversador en la sala, deje espacio para que los otros conversen también. Si en tu sala hay fantasmas, seguí adelante con los que estén. Si son todos fantasmas y no había nadie, escúchame, volvé a sala central que te redirigimos. Hacele foto al manifiesto y nos vemos en seis minutos. La conversación es dónde estamos parados hoy respecto a todo esto que te estoy contando acá. ¿Vamos ahí? ¿Estamos? ¿Sí? ¿Alguna duda por el chat? No huyas. Hay algunos que ya cuando llega el momento de la sala huyen. Quédate que para trabajar esto hay que pasarlo por el cuerpo. ¿Nos vemos en seis minutos? Vamos. Vamos ahí. Yo mientras voy a ver el feedback, gracias que se fueron a animarnos. yendo a salas. Y esquiemos y van a ver porque son pocas salas de A1, ¿me entendés? Porque se va a bajar gente. Vamos resignando, no hay problema. Tengo atento para reasignar. Yo estoy viendo acá también. ¿Cuántas salas hay? Trequí. A ver ahí las caras con las que vuelven. ¿Cómo estuvo, Ceci? ¿Estuvo OK? ¿Leila? Ahí van apareciendo. Bueno, gente, tírenme una palabra de cómo estuvo la conversación por chat, por favor. ¿Cómo estuvo? A ver, ¿qué tal? ¿Me dan pulgares? Interesante, productiva, buena, excelente, fluida. Qué bárbaro, ¿sabés que yo no estoy viendo el chat? Enriquecedora, enriquecedora. Ahí te la canto, no te preocupes. Excelente, fluida, súper bien. Buenísimo. En escaso tiempo ya empezaron los reclamos. Faltó tiempo. Entonces aprovecho esto, nos faltó tiempo. ¿Todos vieron que les faltó tiempo? ¿Sí o no? ¿Apareció algo de valor en esos seis minutos? ¿Sí o no? Díganme si apareció algo de valor, ¿sí o no? Sí, re, sí, re, re, sí, 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 sí. Voy a frenar acá porque esto es vital, gente. El mindset industrial nos hace pensar que no hay que dejar nada en el tintero, que en las conversaciones hay que decirlo absolutamente todo. Entonces, en general, las conversaciones nunca duran seis minutos. ¿Cuándo tuviste una conversación en el trabajo que dure seis minutos? No te estoy diciendo un trámite, un... Nunca duran seis minutos. Pero a veces, fíjense, que en seis minutos puedo generar algo de valor. ¿Es todo? No, no es todo, pero tuvo valor. El problema muchas veces es que como no quiero dejar nada afuera, en vez de conversar seis minutos, conversamos una hora. Pero no sé si les suena que a veces, cuando llevamos 15 minutos, la mitad de la gente ya desconectó de la sala. Es decir, aparentemente dura más para que lleguemos al final, pero en realidad, como nuestra atención cada vez es más frágil, desconectamos antes. Entonces, hoy la invitación, vamos a tener muy poquitos ratos de conversación, porque la clase es muy corta, pero sí a ver cómo hacemos para desafiar esto de lo tengo que ver todo a veamos lo justo como para poder seguir adelante, saliendo de esta ilusión, vieron que es lo exhaustivo, ¿no? O sea, puedo verlo todo y necesitamos verlo todo. Entonces, invitación, que queden conversaciones para seguir teniendo, fíjense quién está en la sala, tal vez hay alguien copado con quien puedo seguir hablando otro día, ¿sí? Que queden conversaciones para dar entre ustedes, conversaciones para abrir con los otros. Ahí digan, chicas, Fast and Furious, dice Raquel. Agradecerles a todos los que están dejando feedback, vuelvo con una aclaración, feedback de este espacio, ¿ok? No feedback de cualquier otra cosa, porque yo lo quiero como un GPS para poder ajustar el encuentro de hoy, ¿sí? Así que, gente, estuvieron en las salas, ¿de qué lado están del manifiesto? ¿Están del lado más smart o del lado menos smart? Vamos a suponer que el lado más smart es el que cuida a las personas, desarrollo personal, seguridad psicológica, confianza, colaboración, ecosistema. ¿Estamos de ese lado o del otro? ¿De qué lado estás? A ver, decímelo, vamos por ahí. Te dicen smart, pero la consigna es ¿de qué lado estás o de qué lado te gustaría estar? No, ¿de qué lado estás? ¿De qué lado estás? Ajá. En camino, intermedio, más smart. Bien. La mitad, mitad y mitad. Bueno, buenísimo. Si estaban todos smart, Mario es que habíamos refinido súper mal la clase de hoy, me alegra que todavía tengamos algo para trabajar y para meternos, hoy solo vamos a trabajar en la dimensión del solista. Para lograr días smart necesitamos trabajar el solista, el ensamble, es decir, el equipo y la filarmónica, la organización. Pero hoy nos vamos a centrar en vos. Y para arrancar, te voy a pedir que vayas a ver tu agenda. Si lo tenés en calendar, mirá tu calendar un minuto. Si lo tenés en papel, en papel. Y vas a volver y vas a escribir en el chat qué emoción te genera ver tu agenda. La semana pasada y la que viene. Porque a veces no, la semana pasada estuve de vacaciones fue genial, la que viene la media, andá a ver tu agenda, fíjate qué emoción te genera y ponémela. Uy, ahí ya empezó. Terror, abrumado, estrés, abrumado, ansiedad, agobio. Tenía sentido tener este encuentro. ¿Qué más? Estrés, ansiedad, sin mirarla. Ok, complicado, ansiedad. ¿Cuánta ansiedad que hay en la sala? Bueno, vamos a montar el grupo de autoayuda. Me parece muy adecuado tener este encuentro hoy. Estrés, bien. Bueno, hay demasiada rutina, alguno al que le gusta, bien, hay alguna esperanza en la sala. Entonces, les voy a contar que hay en general tres tipos de personas. Están las personas que creen que hay una especie de dios de la agenda que organiza y define el ritmo que tenemos. ¿En qué consiste esto? Es como que me pusieron reuniones, ¿no? Alguien definió cuántas cosas hago por día, como si vos no tuvieras nada que ver. Es la mano invisible de la agenda que define cómo son tus días. Después, hay otras personas que se creen que son superhéroes, ¿sí? Personas muy exigentes en la sala, díganme por chat, ¿sí? Personas muy exigentes en la sala, póngame sí, yo, a ver, sí. En general, las personas muy exigentes suelen tener tendencia a pensar que son superhéroes, que es como, ¿qué clase de débil crees que sos? Yo puedo con esta agenda y más. Y programan la agenda como si no hubiera un mañana. ¿Ok? Y hay otras personas que están conectadas consigo mismas y que definen el ritmo al que van cada día. Que eligen que saben que son ellas las dueñas de su agenda y que no hace falta ni ser un superhéroe ni nada por el estilo, sino que podemos ver qué es lo más saludable y qué es lo más productivo. Pero detrás de nuestras agendas y de todas estas emociones que ustedes acaban de traer, hay algo que es interesante que tiene que ver con los mandatos. En general, yo he descubierto que la forma en la que programamos nuestros días tiene que ver con las creencias y con los dichos familiares, populares e incluso con los de nuestra organización. Y les voy a dar un ejemplo. En mi casa, la frase de mi mamá y mi papá era ¿y qué más? Cada vez que yo les contaba lo que hacía era como ¿y qué más? ¿Por qué no algo más? Y era como pero si es suficiente. ¿Ok? Nunca era suficiente. Tal es el caso que cuando me fui a anotar a la universidad mi papá me dijo pero en vez de tres materias por cuatrimestre ¿qué te cuesta hacer cuatro? Me pasé los primeros veintipocos años de mi vida corriendo al divino botón gente ¿pero por qué? Porque era el maizen de mi familia era lo que me habían dicho que tenía que hacer. Hay gente que cuando le pregunto respecto a los mandatos y las creencias siempre trae alguna abuela que le dijo ya vas a descansar el día que estés muerto. ¿Cómo vas a programar tu agenda si te dijeron eso? Entonces ahora lo que vamos a hacer es que vamos a tirar las creencias familiares en el chat. Te pido que registres en este momento estamos haciendo un trabajo psicológico recuerden que este es nuestro grupo de autoayuda del sábado ¿qué cosas te han dicho en tu casa? No intentes linkear ahora pensala simplemente o sea por ejemplo a mí también debo reconocer que mi papá me decía no estudies para un 10 estudia para un 8 y salí le agradezco toda la vida que me haya dejado ese mensaje. Empezá a escribir en el chat conectar ¿con qué cosas te han dicho a lo largo de tu vida en tu familia? Ahora que va vinculadas al trabajo vinculadas al ritmo vinculadas a cómo ser saludables a ver tenés que recibirte a tiempo relajá de leagán descansar es perder el tiempo si quieren vivir y nico alguno abrir debe ser el mejor sin esfuerzo no se consigue nada no estudies al Pepe sirve la práctica es tu deber acá se estudia o se trabaja no te van a hacer un monumento por matarte estudiando la vida es una lucha dice eso me sonó tremendo gente y esperen un minutito porque ahora vamos a frenar y quiero que pensemos cuáles son los dichos que hay en el poder judicial gente cuáles son los dichos que hay en el poder judicial respecto al ritmo respecto a cómo trabajamos a ver qué dicen siempre para eso te pagan para eso te pagan no a la carrera judicial así se hizo siempre aquí se viene a trabajar lento para eso te pagan y qué se dicen entre ustedes gente yo les voy a contar un ejemplo viví mucho tiempo en España y en España lo del la hora culo silla se lleva más que en Argentina es gente muy tradicional en España de hecho es como te vas a levantar de la silla pero si no es el horario en Alemania pensarían que sos totalmente ineficiente si llega la hora de la salida y todavía estás sentado y como esa es la creencia popular en España yo tengo el recuerdo que a mí me sorprendía mucho cuando llegué que tenía 23 años la gente corría por los pasillos y vos les preguntás ¿y cómo estás? pues muy agobiado tío muy agobiado y vos veías que volvían se sentaban en la silla y estaban paseando por Facebook pero lo que era correcto y se esperaba que dijeran era que pues que estaban muy agobiado muy liado tío muy liado muy ocupado muy estresado pero era mentira pero era lo que estaba bien visto entonces tenemos que empezar a ver cuáles son las creencias que tenemos y cuáles son las creencias que nosotros amplificamos también en nuestros equipos porque así es como creamos nuestros días yo soy una convencida de que no tienen sentido las ocho horas laborales que no tiene sentido días iguales todos los días porque nadie llega igual esa creencia hace que yo configure los días de otra manera pero si yo no lo puedo creer no lo puedo crear entonces la pregunta es ¿qué es lo que nosotros pensamos? ¿y cuáles de todas estas cintas que están grabadas en nuestra mente? porque es lo que hemos escuchado toda la vida necesitamos realmente nosotros hoy por hoy ¿y cuáles necesitamos soltar y dejar ir? así que te voy a regalar ahora nada más que un minuto en solitario para que pienses si tenés el manifiesto gente esto lo voy a compartir después les comparto la presentación y publicamos en redes también alguna cosa ¿sí? te voy a pedir que ahora te tomes un minuto con esto que acabamos de repasar de qué creencias deberías dejar ir y qué creencias te gustaría como ponerte el chip visto esto de tipo matrix o sea me quiero meter que la verdad los días pueden durar que no hace falta tanto esfuerzo lo que sea ¿sí? dedica un minutito nada más a pensar mientras yo aprovecho y miro que me cuentan cómo está el feedback cómo vamos un minuto a pensar qué creencias tendrías que dejar ir y qué creencias nuevas te gustaría meter por ejemplo hay un tipo que escribió la semana laboral de cuatro horas no la jornada la semana laboral de cuatro horas ¿por qué les cuento esto? porque estamos en un momento en el que todo puede ser reinventado pero no va a ser Chachipití quien lo invente sino nosotros si somos capaces de soñarlo ¿sí? así que desde ahí voy a frenar un minuto llevamos no, estamos bien todavía voy a esperar un poquito te voy a contar lo siguiente entonces dijimos que lo primero que necesitamos es entender que somos nosotros los que regulamos la agenda y que detrás de nuestra agenda muchas veces están las creencias los mandatos los familiares pero también los de la organización y los del equipo ahora para que puedas empezar a gobernar y crear mejores días vamos a entrar en un rally de la próxima hora y cuarto con tips concretos para ver qué podríamos ajustar escúchame si en algún momento sentís que voy muy rápido frename por acá poné un stop grande ¿sí? o haceme así en la pantalla yo voy rechequeando que vamos bien de ritmo ¿estamos ok? ¿sí? entonces gente les tengo que decir que en general se dice por ahí que hay tres tipos de personas las personas tenemos cronotipos ¿esto lo conocen? ¿alguno lo sabe? Silvina me hace así algunos sí otros no entonces lo vamos a ver los que hicieron así si se les ocurre apuntar otra cosa piden y abren micrófono hay tres tipos de personas que tienen distintos cronotipos por un lado tenemos las personas que son alondras las personas que son alondras son aquellas personas que rinden más a la madrugada su mejor momento del día es las 4 o 5 de la mañana se despiertan ¿sí? arrancan y están a full después tenemos los búhos los búhos somos aquellas personas yo soy súper búho que funcionamos de noche yo si pudiera elegir trabajaría empezaría a trabajar a las 10-11 de la noche y después están los colibríes que son las personas que funcionan igual que el día tienen el máximo de energía cuando se levantan a eso a las 8 o 9 de la mañana ¿ok? si hace memoria nuestro cronotipo probablemente lo tengamos sepultado por la socialización y porque vivimos en familia en las organizaciones tenemos que cumplir un trabajo pero si viajan al pasado y recuerdan cuando estudiaban seguramente ahí aparece cuál era el cronotipo de ustedes los búhos éramos los que no nos íbamos a dormir ¿ok? yo estudiaba hasta las 5 de la mañana y recién ahí me iba a dormir en cambio las alondras son las que se despertaban no sé si les suena a las 4 de la mañana para empezar a estudiar imposible para mí despertarme a las 4 de la mañana ¿sí? los colibríes en cambio ya les digo que siguen el día tal como estamos entonces me gustaría saber quién está del otro lado si sos colibrí búho o escúchame o alondra a ver quién dicen colibrí colibrí búho afú colibrí alondra colibrí la teoría dice que el 80% de las personas son colibríes pero yo cada vez que doy este contenido nunca me encuentro con esta proporción porque es importante saber quién sos te lo voy a contar ahora porque a lo largo del día hay siempre tres momentos distintos hay un momento pico que es el de más energía después hay un momento valle en el que te pega el bajón no sos vos le pasa a todo el mundo no podemos sostener la misma energía a lo largo de todo el día ni de toda la semana y después viene un momento que es el de recuperación entonces fíjate el momento de los colibríes el pico es cuando arranco la mañana a la tarde el horario de la siesta es el peor horario del mundo a todo el mundo le pega el bajón por eso el cafecito la recuperación es ya cuando cierra el día y te estás yendo a la oficina porque es importante entender cuándo es el momento de pico, valle y recuperación para ver cómo distribuyo mis tareas las tareas analíticas son las tareas que requieren concentración las tengo que hacer cuando tengo un pico de energía y las tareas creativas las puedo aprovechar para pensar en lateral cuando tengo un momento de bajón ¿qué pasa? que en general yo diseño el día sin importar si estoy de pico de valle o de recuperación y esto hace que sea súper ineficiente ¿qué pasa si yo me pongo a hacer las cosas más analíticas que requieren más concentración a la hora de la siesta? te lleva el doble de tiempo ¿te suena esto? no sabes por qué pero te cuesta un montón por otra parte escúchame bien no sos solo vos sino que trabajás en equipo yo trabajo en general no sé por qué siempre termino trabajando con búhos no le pidas cosas a la mañana porque no le entra una por más que ahora viva como un colibrí sigue siendo un búho en el fondo y vos le pedís y le exigís pero sabés que la primera media hora llegó y no llegó igual que algunos hoy están sufriendo con el horario sábado a la mañana tenemos que respetar nuestros biorritmos para poder aprovechar mejor y yo prefiero saber que a tal hora es más yo les doy un ejemplo en la semana yo no mantengo la misma tensión yo los lunes a la mañana intento no trabajar porque sé que no tengo energía me quedé todavía medio bajón del fin de semana me estoy recuperando si sé que el lunes estoy de bajón para que me vaya a poner una agenda súper picante a la mañana no me va a rendir pero seguimos con la mirada industrial pensando que los humanos son recursos y lo que hacemos es diseñar la agenda como si fueran todos los días iguales y como si todo el mundo llegara igual no somos nada respetuosos con nosotros mismos y como no somos respetuosos con nosotros mismos tampoco somos respetuosos con los otros quiero que sepan que esto que les acabo de contar viene de un libro que se llama ¿Cuándo? de Daniel Pink en el que incluso analiza cómo esto incide en los jueces y en la toma de decisiones no es lo mismo si comieron que no comieron si deciden a la mañana que a la tarde ¿ok? esto que parece tan trivial incide muchísimo me preguntan ahí cómo reconocer a cada tipo de persona y acá gracias por esa pregunta el libro se llama ¿Cuándo? de Daniel Pink Belli te agrego una preguntita que quedó por arriba de Mauro si el cronotipo ya está predeterminado y uno lo puede entrenar y cambiarlo o ya uno lo asume como es y se programa conforme a su cronotipo bien ahí voy espérate porque había dos preguntas la primera ¿cómo reconoces? lo primero es que es la autopercepción gente vivimos en el mundo de la autopercepción entonces no se trata de que yo le diga al otro sos un múbo no es como el otro tiene que decir qué es y dónde se siente cómodo y cómo le funciona el día yo suelo preguntarle a la gente para que pueda identificar cómo era cuando estudiaba y cómo es de vacaciones ¿sí? o sea yo vivo por ejemplo con una persona queridísimo es Alondra queridísimo da lo mismo que sean vacaciones a él le gusta despertarse temprano ¿está bien? entonces es el momento en el que se ve nuestro cronotipo más típico preguntaba por ahí Mario pero esto se puede entrenar más que entrenar es que muchas veces no te queda más remedio y hay ciertas cosas que hay que cumplir pero dentro porque les cuento el ejemplo en mi casa yo vivo con una Londra y yo soy un búho si no tuviéramos hijos no sé cuándo nos encontraríamos ¿no? porque cada uno tiene horarios totalmente distintos vemos si nos vemos en algún momento el hecho de que llegan los hijos nos ha acomodado bastante pero dentro de eso es entender qué necesita cada uno y respetarlo entonces aunque yo evidentemente no les puedo decir a mis clientes chicos nos juntamos a las 11 de la noche lo que sí puedo hacer es gobernar aquellas tareas que tengo que hacer en solitario ubicarlas en el momento en el que yo soy más productiva o aquellas tareas que son lateral ubicarlas en el momento en el que yo considero que voy a estar más de bajón ¿sí? eso sí que lo puedo hacer yo nadie gobierna como yo uso mi día yo me comprometo a cumplir con los resultados que se esperan de mí pero después que meto yo vuelvo a que no hay un dios de la agenda esa ansiedad que uno tiene es tuya no te la está poniendo nadie en tu agenda ¿sí? de quién es reinventar la organización es de la luz una institución puede ser cronotipo una organización ¿qué sería que puede ser cronotipo? Miguel ¿les parece que desde acá sigamos con el próximo concepto gente? ¿vamos bien? Miguel si querés dame doble clic después ¿vamos bien hasta ahora? en mi caso si me completan ¿puedo parar con esto que dice Silvira? en mi caso si me completan la agenda a mí esto les quiero decir que siempre me desespera mucho y pasan todas las organizaciones que es como me pusieron reuniones somos adultos ¿cómo puede ser que alguien más nos ponga reuniones y no podamos decir nada? hace algunos años trabajando en una organización una startup super puntera no sé qué la gente tenía la agenda abierta y unos a los otros les iban poniendo agendas y para ellos reuniones y para ellos era como buenísimo ¿no? la gente tiene que poder elegir la gente tiene que saber dónde aporta el valor entonces ahí me dice Silvi así es el sistema es nuestra responsabilidad entender que nosotros también creamos el sistema que nosotros podemos decir que no y que nosotros también podemos cambiar las reglas con la gente que trabaja con nosotros es nuestra responsabilidad ver qué es lo que amplificamos en nuestros espacios de poder y si tu jefe te dice haceme esto ya bueno yo vuelvo a siempre podemos mandar al jefe les podemos mandar una charla para que lo vea y podemos ver cómo generar el cambio lentamente de hecho creo que Vivi Selly Mario no sé cuándo pero tenemos una clase que va a ser sobre cambio dejemos todas estas dudas por acá pero sí somos todos adultos y ese es el problema de hecho recuerdan no sé si lo vimos en la primera clase la ley de los dos pies lo vimos en la primera clase o no alguien se acuerda me hace así Silvi que sí la recuerdan o no sí me dicen por ahí sí la vimos andate y andate y tampoco dejes que te pongan la agenda llegué a escuchar en alguna organización me pido cita a mí misma para ir al baño qué clase de demente somos no sé si lo recuerdan pero en el mundo industrial saben que la gente se hizo que cambiaran o sea que salieran de la planta para comer que fueran al comedor para poder cortar y nosotros hemos hecho todo lo contrario saco la computadora pongo el plato saco el plato pongo la computadora y a veces como encima la computadora esto no nos hace ser más productivos nos hace ser profundamente ineficientes lo mismo que llenar nuestras agendas como si fuera un Tetris pero se nos ha dicho que cuanto más lleno la agenda más productivo es es una creencia así que si les parece ahora después voy a leer todo el chat me gusta porque se puso picante pero los voy a invitar a que hagamos un ejercicio te vas a levantar y vas a caminar vas a subir el volumen ok de tu compu vas a sacarte los auriculares si los tenés conectados porque vamos a hacer un ejercicio en el que necesito que caminen ok levantate porque vas a empezar a caminar necesito que se levanten los quiero a todos moviéndose por sus casas si que estemos en nuestras casas no significa que no podamos movernos escuchame hablando de mover el metro cuadrado y te vas a empezar a mover y vas a caminar al ritmo que yo te diga vas a caminar por tu espacio si al ritmo que yo te diga intenta no quedarte quieto aprovecha para activar el cuerpo y registrar primero vas a caminar a un ritmo de 0,2 muy despacito te moves a un ritmo de 0,2 movete a un ritmo de 3 dame 3 3 3 3 camina a un ritmo de 1 1 1 te quiero moviéndote al 5 por tu habitación vamos 5 te quiero ver más rápido dame 5 5 5 5 Rodri estás sentado Tucumán dale 5 5 5 5 parame un poco andame a 0,50 0,50 0,50 movete a un ritmo de 7 lo estás dando todo te quiero moviéndote y escúchame vas a volver a la pantalla porque vas a seguir moviéndote pero en la pantalla ritmo de 0,3 0,3 0,3 8 te quiero desesperar del otro lado no te sientes moviéndote frente a la pantalla a un 8 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 siéntense vuelvan acá después chicos me ayudan con todo lo que pasó por el WhatsApp gente ¿en qué ritmo se sentían más cómodos? cuéntenme por el chat 5 3 en 6 en el 8 Alejandra 7 3 5 intermedio 1 ok ¿por qué hago esta pausa? porque algo que tenemos que entender es que cada uno tiene un ritmo natural con el que funciona mejor y eso no es objetable hay personas que vibran en el 7 y son felices dame marcha pa 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 y hay otras que necesitan el 1 el 0,2 pero como somos muy poco respetuosas de lo ajeno en general nos parece que nuestro ritmo está bien y el otro o es un acelerado o es un lento no sé si les suena esto ¿no? no respeto el ritmo ajeno me parece que el mío tiene que ser el universal por ejemplo mi ritmo natural yo soy una persona intensa vine así al mundo ok pero yo no puedo pretender que los otros trabajen al ritmo con el que trabajo yo porque los estaría pasando por encima ahora fíjense que incluso son ese ritmo de 8 hay veces que yo me paso que son esas veces viste cuando de pronto es como te habla tu hijo y es una radio y es como bla 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 no sé qué me está diciendo o sea no me acuerdo de las cosas si lo dije no lo dije si me lo dijeron o no no es que es lo importante ahí dicen ningún extremo sería bueno Miguel lo bueno es que cada uno registre cuál es su ritmo natural con el que puede estar conectado consigo mismo y con nosotros y entender que eso es lo que te funciona a vos hay gente que uy yo la verdad que en un 2 me quedo dormido necesito un poco más de dinamismo en mi día y hay otros que dicen yo con un 8 no puedo o yo necesito cada uno se tiene que fijar cuál es el ritmo al que puede ir no el que te dicen los otros al que te decís vos y empezar a cortar a lo largo del día y ver a qué ritmo estás yendo si es al ritmo que necesitas o si estás bajito o si estás muy pasado porque sos vos el que tiene que gobernar tu ritmo ok todo esto de smart working empieza por hacernos cargo de nosotros la mayoría de ustedes dijeron que depende de ustedes fíjense pero después cuando les dije de las agendas todos dijeron no pero no se puede no no pero después en la agenda yo no elijo no sé qué bla 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 tenemos una tensión ahí y lo que tenemos que empezar a ver es que podemos organizar nosotros para no estar quejándonos para ser protagonistas y después ver cómo hacemos que esto sea sistémico y que no quede en nosotros entonces dentro de registrar ese ritmo también está buena la conversación con los de alrededor para preguntarles a ellos a qué ritmo va bien y ver cuál es el ritmo que construimos entre todos igual que una caminata en la montaña el más lento es el que va adelante si queremos llegar todos juntos en general lo que hacemos es que cada uno va a un ritmo distinto y no hay tal cosa como un ritmo del equipo necesitamos empezar a ver a qué podemos llegar juntos porque si no la realidad a ver si esto le suena es que yo hago como que estoy ocupada hago como que estoy trabajando porque lo que está bien visto es que vaya a un 8 pero yo en realidad cuando me doy vuelta estoy en un 3 porque nunca puedo ir más de un 3 no puedo no me sale soy así respétamelo y hablando de respeto Genchi llevamos una hora de trabajo me tiran una palabra por chat de cómo vamos antes de arrancar la segunda hora a ver cómo vamos después ahora los chicos me van a contar porque no llegué a leer todo a ver cómo estamos estamos para un juego esta mañana entonces necesito que todos agarren una hoja van a agarrar una hoja que tienen que tener a mano porque vamos a empezar a trabajar en este juego escúchame con atención todos hojita hojita y mírome gusta esta clase siempre vieron esto es un más para mí esta no os vaya nunca pero les quiero decir que en cualquier empresa en cualquier organización en cualquier lugar en cualquier nivel esto es un mal de nuestros tiempos ya les dije grupo de autoayuda después les voy a contar cómo llegué a esto ¿tienen todos la hojita? necesito que tengan todos hoja algunos podrán buscar yo necesito ir a actualizar el mate en breve a ver sí a ver que me encuentran por ahí hojita estamos todos ok todos tenemos hoja porque si no no podemos hacer el juego a ver los que no tengan pantalla van a poder jugar pero no van a poder incidir en el tiempo a ver sí ya estamos bien ¿lo tienen? ¿arranco? Vivi Nico Marito bien entonces ahora escúchame bien todavía no hagas nada vamos a gestionar un proyecto que es el proyecto dibujo ¿sí? para gestionar el proyecto dibujo vos cuando yo te diga allá todavía todavía no escúchame con atención lo que vas a hacer estas son mis dotes para el dibujo es dibujar una casita con un camino ¿ok? pero escúchame bien para cuando yo te diga ya vos vas a hacer un dibujo exactamente igual a este cuando termine yo voy a estar contando el tiempo de toda la sala cuando vos termines escúchame bien lo que vas a hacer es mostrarme el dibujo yo no voy a dar por hecho que terminaste hasta que no me muestres el dibujo en pantalla y lo vas a dejar ahí porque estamos contando el tiempo a ver si esta corte de la Diplo vence el récord mundial de cuánto se tarda en dibujar una casita ¿queda claro? ¿todo claro? ¿estamos ok? entonces a la cuenta de 3 2 1 ya acá te ves el modelo ah que rápido Alejandro a ver avísame cuando los veas que están con el dibujo falta faltan varios falta quedan quedan ahí te diría que hay un poquito más ya ahí estamos me parece bien gente ahora vamos a hacer el siguiente proyecto perfecto escuchen con atención que es que vamos a cantar ¿alguien cumpleaños hoy en la Diplo? a ver en el chat pongan ¿alguien cumple? ¿no tenemos cumpleaños? no tenemos cumpleaños bueno parece que no no parece que no entonces escúchame va a ser muy sencillo cada uno no 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 está bien Silvia no hace falta vamos a cantar el payaso plim plim la recuerdan todos ¿no? el payaso plim plim afinación ah el payaso plim plim el payaso plim plim ¿cómo era? se empichó la nariz y con un estornudo hizo fuerte achis voy a contar el tiempo necesito que escúchame necesito por eso por eso me fui a la otra cosa necesito escúchame bien que la cantes a TR porque estoy contando el tiempo cuando termines de cantarla te vas a levantar para que todos sepamos que ya terminaste de cantarla te tenés que levantar ¿está claro? en sus marcas preparados listos ya los que están con micrófono pueden cantarla abierta si querés Marito pero nos vas a despistar ahora el payaso plim plim se pinchó la nariz y a los 5 minutitos mi versión dijo fuerte achis me paré chao avísame cuáles están los tiempos a ver ya te digo están todos parados todas paradas la mayoría parada no 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 es la mayoría Andrea está con acompañamiento fíjense parados porque así vamos a ir a la última gestionamos el proyecto dibujo gestionamos el proyecto canción y ahora vamos a gestionar el proyecto movimiento prepárate porque se viene ¿cómo va a ser esto? muy simple vas a hacer mírame a un lado al otro una vuelta para un lado una vuelta para el otro y te vas a sentar ¿ok? a un lado aprovecha y estirate que llevamos una hora sentados hablo ahí al otro una vuelta otra vuelta y me siento cuando estén todos sentados yo doy por hecho que terminamos ¿quedó claro? en sus marcas preparados listos ya Andrea no sé qué le pasó ahí avísenme cuáles están todos sentados parecería que estamos ¿no? casi todas y todos tienen que ser todos bien frenemos ahí entonces gente hasta ahora estuvo muy bien pero va a cambiar un poco la consigna escuchen con atención yo les voy a decir cuál es la prioridad que tengo entonces tal vez yo les digo ahora necesito movimiento entonces ustedes van a empezar y se van a parar pero de pronto mientras están en movimiento yo necesito canción entonces ustedes van a empezar se van a sentar porque la canción la hacíamos sentada y van a empezar el payaso y tal vez escúchame con atención necesito dibujo entonces vas a empezar a hacer el dibujo cuando yo te diga que necesito otra vez la canción no vas a volver al inicio la canción sino que vas a ir a la canción donde la dejaste ¿ok? vos vas a retomar cada vez lo que yo te diga yo te defino la prioridad desde donde lo dejaste y me vas a hacer caso cuando termines los tres proyectos no uno cuando termines los tres te vas a abrazar así a la computadora para que yo sepa que terminamos voy a estar contando el tiempo confío plenamente en ustedes ¿se entendió la consigna? ¿me expliqué? ¿listo? desde corrientes me dicen que sí entonces gente vamos a empezar con movimiento ya movimiento movimiento canción canción plin plin tendrías que estar cansado dibujo 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 canción movimiento 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 es parados no sentados canción canción dibujo 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 movimiento 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 canción canción dibujo dibujo movimiento movimiento canción canción dibujo dibujo movimiento movimiento, movimiento, dibujo canción, canción canción, dibujo movimiento, movimiento canción canción, dibujo ¿tengo alguno en la pantalla o no? ¿qué es tres? dicen por ahí bueno, basta, no sé si termino siéntense todos, basta abrazo compu bueno, vamos a ver gente estuvo divertido esto, o no ninguno puede estar dormido ya me mareé a girar me abrumó, bien había dos formas, o sea, había tres proyectos que había que gestionar la casita, el payaso Plin Plin y el movimiento, la primera vez hicimos de a una cosa a la vez ¿no? ¿le suena? primero hicimos la casita después hicimos el payaso y después hicimos el movimiento, en la otra, en la segunda forma, gestionamos todo a la vez, empezábamos, pasábamos de una a la otra primera pregunta ¿con cuál creen que hicimos mejores tiempos? ¿con la 1 o con la 2? díganlo por el chat con la 1, con la 1 con la 1, con la 1 con la 1, hay algunos despistados que me están diciendo la 2, quiero que sepan, ahora lo vamos a ir pero mi idea es el 2 bien, ahora les voy a contar datos datos reales de esto siguiente ¿con cuál creen que hubo mejor calidad? ¿con la 1 o con la 2? la 1, la 1, la 1 con la 2 bien, bueno espérame ahí, frena les voy a contar en la primera de la primera forma tardaron 20 segundos en hacer la casita la verdad que tardaron bastante pero a los 20 segundos habían empezado y terminado un proyecto completo la casita estaba terminada y la calidad fue bastante buena a los 18 segundos es decir, para cuando llevamos 38 segundos me habían dado escúchame bien la casita y me habían dado también payaso plin plin es decir, a los 38 segundos teníamos 2 proyectos terminados 10 segundos después a los 48 segundos habían terminado los 3 proyectos habían terminado la canción la casita y el movimiento de la otra forma llevábamos 55 segundos les quiero decir que desconfío plenamente de la calidad del producto que me dieron y tengo serias dudas de que todos hayan terminado entonces aclaración primero tiempos mira, nunca terminé la casita en el 2 me dice ahí Silvi ¿cuál fue más divertido? ¿el 1 o el 2? cuéntenme ¿cuál fue más divertido? el 2 dicen ahí el 2, el 2, el 2 ajá bien ¿cuál se parece más al día a día? ¿el 1 o el 2? bien entonces hacemos este pequeño ejercicio que para mí es vital y que lo pueden llevar a sus equipos porque en nuestra sociedad se nos ha dicho que el multitask es buenísimo pero acabamos de demostrar que no lo es que es una falsa creencia que el que mucho abarca poco aprieta no sé si lo saben pero la palabra prioridad era singular hasta el siglo XIX y hubo alguien a quien se le ocurrió que podía haber prioridades entonces de pronto todo es prioridad todo es para ayer ustedes acaban de decir que se divirtieron más con el 2 el problema es que a veces ir en el 2 lo que termina generando es que yo me enfermo destrezo burnout pero no solo eso sino que la calidad del trabajo es muy mala y tengo que retrabajar tengo que volver a hacer el mismo trabajo más de una vez entonces uno de los retos que tenemos hoy es entender que el multitask no es algo que nos permita ser más productivos sino todo lo contrario así que le regalo una de las máximas de la agilidad que se trata de dejar de empezar y empezar a terminar grabatela te la pongo por escrito para que la puedas leer si te va mejor la lectura dejá de empezar y empezá a terminar uno de los problemas que tenemos en nuestras organizaciones esto que acabamos de hacer lo hicieron solos pero imaginate que vos en el día a día además canción lo gestionas con una persona casita con otro y movimiento con un tercero son esos días que llevas todo el día trabajando pero para cuando termina el día decís como puede ser que son las 5 de la tarde y recién ahora parece que empiezo a trabajar si llevo todo el día haciendo trabajé mucho generé poco valor acá es cuando viene la agilidad recuerden que la agilidad se trata no de ir rápido sino de generar más valor con menos esfuerzo con menos trabajo entonces lo que necesitamos es enfocar y entender que menos es más salir de la idea de que podemos con todo para entender qué es lo que realmente podemos hacer e insisto que uno de los problemas es que qué lindo los proyectos cuando empiezan le sona esto me encanta es como el amor las primeras semanas todo fácil pero después resulta que los proyectos hay que terminarlos y acá viene el otro regalo que les doy medio hecho no existe medio hecho no existe es como medio embarazada no se puede o estás o no estás pero nos lo pasamos diciendo cómo está no está medio hecho no existe medio hecho no tiene valor para vos no tiene valor para tu equipo no tiene valor para la organización no tiene valor para la ciudadanía no tiene valor para nadie entonces lo que tenemos que empezar a hacer es enfocar así que ahora si les parece bien vamos a ver algunos ejercicios para lograr todo esto porque si no estamos ya al punto de la depresión total vamos a ver cómo podemos lograrlo así que para esto te voy a pedir yo voy a poner un poquito de música si les parece bien y lo que van a hacer ustedes es lo siguiente van a escribir en este momento todas las cosas que andan dándole vueltas por sus cabezas ok tenés un minuto para escribir todo lo que anda dando vueltas por tu cabeza vale que sea laboral o personal un minutito ya ¿queda claro? anda escribiendo en tu hojita todo lo que tenés en tu cabeza que te da vuelta cuestiones laborales personales o lo que sea un minutito ya necesito ahora que veas si escribiste muchas cosas o no echa un vistazo y te voy a dar el primer tip de productividad del día de hoy se llama vaciado gracias y consiste en lo siguiente de toda esta lista que escribiste lo que te voy a pedir es que veas que es urgente que tenés que hacer ya cuando terminemos tal vez hay algo que es súper urgente y tenés que cortar y dejarme acá tirada en lo que nos queda de rato pero confío que podés esperar por lo menos 40 minutos más ¿qué es lo que tendrías que hacer cuando terminemos la clase? ¿qué tenés que hacer hoy? ¿qué puede esperar al lunes? ¿ok? ¿qué podrías delegar y qué ya no tiene sentido? esto no sé ni por qué lo tengo en la cabeza esto lo tengo que dejar ir no vale para nada ¿ok? echa un vistazo y fíjate si podés ver qué estatus tiene cada una de las cosas que escribiste ¿qué tengo que hacer ya? ¿qué tengo que hacer hoy? ¿qué puedo delegar? ¿qué puedo esperar a mañana? ¿qué hay que dejar de hacer? esto que acabamos de hacer se llama vaciado hay personas que lo hacen todas las mañanas porque es importante vuelvo a lo de antes no todo es igual de importante pero programamos los días y vuelvo a la primera conversación que tuvimos fue como ¡no alcanzó el tiempo! como si el tiempo fuera infinito y pudiéramos llegar a hacer absolutamente todo no podemos entonces lo que tenemos que ver es en qué tenemos que enfocar y lo siguiente es que esto lo podríamos hacer a la mañana escúchame bien para acomodar el día lo podemos hacer a la tarde también no sé si hay personas a las que les pasa que cuando llega la tarde en vez de llegar a tu casa y desconectar seguís con la cabeza con ruido como que no hubo una pausa entonces hay gente que hace vaciado de tarde para decir bueno esto se queda para mañana y así no se me viene todo a mi día a día lo dejo lo pauso y espera mañana lo puedo hacer en solitario pero también lo puedo hacer en equipo para que el equipo tenga claro hacia dónde tenemos que ir en dónde nos enfocamos en vez de que cada uno esté haciendo algo totalmente distinto y tengamos todos a medias nos unimos para enfocar en un solo objetivo y lograr terminarlo esto significa que hay cosas que no vamos a hacer no significa que no las vamos a hacer todas juntas nuestro reto es salir del multitask del multitask personal y del multitask del equipo ¿sí? entonces simplemente es decir bueno vamos de una cosa a la vez cuando terminemos una después arrancamos con la otra ¿qué opinan de esta? primer tip así como muy clarito para salir del multitask a ver ¿qué dice ahí Pablo? buenísimo o Pablo el ejercicio dice buenísimo ahí estamos bien buenísimo lo siguiente que tengo para preguntarles perfecto bueno bien dice ahí Raquel no sé si lo podré hacer probalo también acá algo importante a la primera probablemente nada de todo esto salga es un músculo que hay que entrenar llevamos todas nuestras vidas con esta idea de que no hay que dejarla en el tintero hay que hacerlo todo todo es importante todo es urgente todo es para ayer y si no sos un débil sos un vago ¿ok? entonces de un día para el otro soltar cosas y empezar a poner foco y priorizar no es fácil es algo que hay que entrenar pero confío plenamente tenemos acá un grupo de 180 valientes que pueden lograrlo y van a hacer la diferencia porque además les quiero decir otra cosa que es que gente incendiada solo incendia a otra gente cuando vos estás totalmente saturado y no podés priorizar la gente a tu alrededor termina igual y termina siendo un círculo totalmente defectuoso en el que vivimos todos disculpen pero fatal porque simplemente nadie nos enseñó a hacerlo de otra manera así que para seguir trabajando en esto necesito que me cuentes por el chat cuán bien se te da decir que no escúchame el 10 es soy un crack se me da genial decir que no el 1 es no digo que no no conozco esa palabra ¿cómo se te da de bien el no? a ver serios problemas para el no ¿qué nivel de conciencia que estamos adquiriendo este sábado? buenísimo de 10 ahí tenemos alguien de quien aprender genial bien difícil para ahí ahora contame cómo se te da cómo te hace sentir que otros te digan que no 10 es me importa tres pepinos me parece perfecto lo paso fatal cada vez que alguien me dice que no no conozco la palabra me molesta bien ok bien buenísimo escúchame frenemos ahí una última ¿cuáles son las creencias que hay en el poder judicial respecto al no? ¿qué pensamos del no? ¿qué pensamos? ¿qué se dice del no? ¿cuáles son los mandatos? no tuyos sino del poder judicial desobediencia te dicen ahí fracaso no existe el no culpable improductivo hay muchos no mal visto bien después veremos bueno entonces ¿por qué hago esta pregunta? porque el no es vital para salir del multitask lo dijeron ustedes con las reuniones uno de los problemas que tenemos es que no se puede decir que no me pusieron la reunión el jefe lo quiere para mañana todo bien pero como el no está muy mal visto no lo usamos y en nuestra cultura latina además prefiero decirte que sí aunque es un no cuando en realidad es un no y esto al final nos termina costando muy caro porque si no puedo realmente no puedo prefiero que me digas que no a tiempo a que me digas que sí y después no puedas cumplir con el compromiso que adquiriste y también hay otra cosa que es que cuando le digo que sí a algo le estoy diciendo que no a otra cosa nuestro tiempo no es infinito y lo que manejamos no es nuestro tiempo vieron que dicen por ahí gestión del tiempo el tiempo no se gestiona lo que se gestiona es la tensión y nosotros elegimos a qué llevamos nuestra tensión si yo contesto un whatsapp de trabajo a las 11 de la noche o a las 11 no que mis hijos ya duermen pero a las 7 de la tarde le estoy diciendo que sí al trabajo y le estoy diciendo que no a mis hijos lo digo así porque es en evidencia cuando le digo que sí a esto le estoy diciendo que no a aquello entonces lo que necesitamos es empezar a revisar a qué le queremos decir que sí perdonen y a qué les queremos decir que no que me está diciendo la computadora que le ponga ya batería a ver si vamos a tener un apagón tengo un segundito acá estoy acá estoy ya estamos entonces pregunta importante a qué le estoy diciendo que sí a qué le estoy diciendo que no no es real que le pueda decir que sí a todo a qué le estoy diciendo que sí tendría que ser un no y a qué le estoy diciendo que no tendría que ser un sí y empezar a ejercitar el no me acuerdo de una organización hace muchos años que llegué y a todos les costa decir que no pobrecitos estaban de patas para arriba les dije empiecen a ejercitar lo primer ejercicio empezar a probar a decir que no mi experiencia a mí me costaba mucho decir que no es que lo pasaba fatal pero eran cinco segundos al otro ni siquiera le importaba muchas veces era más lo que se me jugaba a mí de aceptación a tener que decirle al otro que sí a cómo le voy a decir que no hago una aclaración no es un no caprichoso es un no justificado es un no real es explicar por qué y es ver a qué te podés comprometer pero no ser políticamente correcto es decir que sí a todo cuando no es real entonces contador de no ejercicio para probar y para salir del multitask esta semana puede decir que no un no buenísimo es otro músculo que se entrena si toda tu vida dijiste que sí a todo no esperes de pronto ser una máquina de decir que no en esta organización que les contaba lo probaron y cuando llegó la semana siguiente la gente estaba con unas caritas qué pasó que empezamos a decir que no y mucho mejor vayan probando prueben en un espacio en el que no resulta que fue dramático me dieron una patada bueno pero hay lugares donde tenemos seguridad psicológica y vuelvo al manifiesto donde hay seguridad psicológica yo puedo tener la confianza de decir que no y puedo ofrecer otra solución a que me comprometo así que desde ahí lo que tenemos que entender es cuáles son los límites qué es lo que no estamos dispuestos a negociar ¿sí? pero como como estamos hasta ahora a ver espérate por ahí casi no hubo salas hoy va a haber una sala al final a ver qué dicen por ahí no hay seguridad psicológica bien entonces importante también empezar a trabajar la seguridad psicológica la independencia judicial es lo que no estamos dispuestos a negociar bien pero Raquel sobre todo que no estamos dispuestos a negociar nosotros ¿sí? en nuestros días que estamos no estamos dispuestos a negociar como personas así que desde ahí gente voy a ir a la última recta que son 34 minutos abróchese los cinturones porque les voy a dar otros tips ¿estamos ok con los tips? ¿sí? dame un poco de clamor popular del otro lado te quiero ver ahí a ver ¿sí? bien hay alguno gracias Pablo lo diste todo o sea por vos avanza esto quiero que lo sepas si no no seguía bien bien vamos entonces desde ahí a lo siguiente hablando del no hay algunos no que para mí son súper claros una es la ley de los dos pies que la recuerdo es si esta reunión no te aporta o vos no estás aportando esta reunión levantate y andate la otra se llama stop chain stop chain no sé si le suena pero antes uno iba a la oficina todos los días la gente levantaba la cabeza te decía te comentabas una cosa ahora todos son correos electrónicos no sé ustedes pero a mí me entran cientos de correos electrónicos todos los días y en muchos casos y más en el poder judicial resulta que estoy copiado en la cadena que no sé ni por qué estoy porque puñetas como dicen los españoles me llega este correo entonces en el correo hay 300 personas pero que tomen decisiones y que necesitan estar informadas tres pero a vos se te van todos los días varios minutos viendo de qué va el correo y borrándolo entonces recomendación bajate de esa cadena de correo el lunes bájate no hace falta que estés ahí si es algo importante te van a buscar es igual que las malas noticias llegan siempre limpia tu bandeja de correos no estés copiado en todo no hace falta hay algo que le llaman el FOMO es Fear of Missing Out y si yo no estoy ¿qué pasa? tengo que estar en todas no hace falta que estés en todas estás pagando un precio muy alto para estar en todas la otra es bajarte también de los grupos de Whatsapp estoy en miles de grupos de Whatsapp y vino Botón ¿para qué? no lo lees hacete cargo que no podés con todo ¿sí? y desde ahí recordá que cuando programas tu agenda siempre aparecen emergentes programamos la agenda como si fuera un Tetris sin dejar espacios en blanco ahora imagínense que estamos en una ruta ¿no? en una ruta los coches fluyen pero de pronto resulta que se metieron más coches de los que se podían esa ruta se convierte en un estacionamiento nuestras agendas son exactamente lo mismo meto tantas cosas que al final nada avanza nada fluye en vez de que tengo una autopista tengo un estacionamiento entonces en vez de meter tantas cosas empecé a meter menos y deja lugar en tu agenda para los emergentes siempre hay emergentes programamos la agenda como si no los tuviera siempre te falló una niñera siempre se enferma un pibe siempre de pronto cayó algo de urgencia que hay que hacerlo ya y no importa cuál fuera tu agenda porque lo pide el jefe o lo pide el equipo de al lado siempre hay un emergente dejate un espacio cada día para las cosas que no podés controlar en un mundo industrial en el que todo era predecible genial yo podía planificar hoy no se puede llevar ese ritmo necesito entender que el mundo bani el mundo vica implica que todo cambia todo el tiempo y eso implica que aparecen emergentes todo el tiempo quieras o no y así vamos a ir a las últimas pomodoro ¿todos saben lo que es el pomodoro? ¿sí? ¿alguno que no? a ver ¿cómo los veo? tomate la salsa bien pomodoro es una técnica de productividad que se llama igual que la salsa de tomate ¿en qué consiste? escúchame es muy fácil nuestro cerebro lo máximo que se concentra son 20 minutos lo mismo que tarda en cocinarse en una salsa pomodoro igual yo tengo una teoría pero todavía no la puede comprobar si alguien sabe neurociencia que es que esto de los 20 minutos bajó después de la pandemia que hoy nos concentramos incluso menos de 20 minutos entonces ¿en qué consiste el pomodoro? en el que vos organizes bloques de flow de salir del multitask de 20 minutos durante 20 minutos yo me enfoco en un único objetivo en una única tarea no es que 20 minutos solo me enfoco en trabajar es que 20 minutos yo finjo que estoy con un deadline ¿ok? como si tuviera un examen o una entrega ¿les suena esto? ¿hay alguno que no fuera tan buen estudiante? levante la mano por favor ¿alguno que no fuera tan buen estudiante? estoy solita llegaba ahí te vi Nico yo llegaba la noche antes y no sabía nada a veces y era como no la voy a probar ni a palos esto no es la facultad que ya elegí lo que estudiar pero en el secundario sí y entonces no me levantaba a comer no iba al baño no dormía había solo una materia y aprobaba podemos discutir que aprendía pero yo estaba en estado de poco total el pomodoro es exactamente esto es durante 20 minutos yo no hablo con los de al lado no miro correos me enfoco solo en esta tarea y en este objetivo vale para adolescentes también por si alguno tiene hijos adolescentes yo no pero me dijeron por ahí que vale también y hay gente que va todo el día de pomodoro en pomodoro 20 minutos me concentro en una cosa hago una pausa de 5 minutos 20 minutos otra cosa 5 minutos de pausa después de 5 pomodoros tenés que descansar un rato no es que te fuiste de fiesta una hora sino que podés multitaskar ahora si vos sos un multitasker nato 20 minutos va a ser una pesadilla ¿alguno de ustedes medita? bien hay alguno ¿alguno nunca meditó? levanten la mano hace unos años esto creo que nunca lo conté en la Diplo me fui a trabajar con VPs de SAP vieron la empresa tecnológica a darles un taller de agilidad en Carmelo en Uruguay y antes de que entrara yo los habían hecho hacer una clase de mindfulness y yo los veía que los pibes estaban con los ojos así desesperados esperando que terminara no se habían relajado nada lo están pasando fatal ¿por qué les digo esto? porque claro era gente que tenía la cabeza mil y les pidieron que llevan la cabeza cero durante media hora eso no funciona entonces si vos sos un multitasker 20 minutos es un montón de tiempo empezá probando a 5 minutos de concentrarte una sola cosa lo bueno del pomodoro también es que por ejemplo yo en el equipo en el que trabajo es un lenguaje común no te contesto porque entro en pomodoro es una forma de decirle a los otros también que no te fastidien entonces pomodoro súper útil pruébenla empiezan de a poquito 5 días 5 minutos va bien qué bien ahora vamos con 10 hay que ir creando el hábito de salir del multitask y de la ansiedad que nos genere no son los otros sos vos soy yo ¿ok? y así vamos a hacer el siguiente ejercicio que a mí me encanta es mi preferido estamos para otro ejercicio durante un minuto escúchame bien vas a escribir cuáles son todos tus ladrones de tiempo aquellas cosas que hacen que se te vaya la energía que no te puedas concentrar que seas constantemente interrumpido yo te doy un ejemplo a mí me interrumpe siempre mi tía tengo una tía que ya es famosa la tía Susi que me manda audios de whatsapp que duran un podcast ¿ok? o la labor comercial por ejemplo que es algo que tengo que hacer trabajo por mi cuenta tengo que tener reuniones comerciales escribí todas aquellas cosas que te interrumpen constantemente puede ser tu teléfono alguna persona alguna tarea te doy un minutito para que escribas cuáles son tus ladrones de tiempo ya Genchi ¿cómo les fue? ¿cuántos ladrones de tiempo tenemos? ¿muchos? ¿pocos? ¿hay alguno que sea más importante que otro? ¿no? ganó por afano el celular y redes y whatsapp redes y whatsapp ganó pero lejos entonces la que les voy a contar ahora les va a servir un montón es casi mi preferida se llama secuestro de tareas ¿en qué consiste? vos acabas de escribir cuáles son los ladrones de tiempo lo que tengo que hacer con esos ladrones de tiempo es secuestrarlos ¿qué significa secuestrarlos? y te voy a dar un ejemplo muy concreto te acabo de contar mi tía mi tía me manda audios de whatsapp que duran lo mismo que un podcast si yo la escuchara a mi tía cada vez que me manda uno de esos audios no terminaría nunca mi día de trabajo porque estaría siendo constantemente interrumpida entonces yo lo que hago es secuestrar a mi tía ¿significa que la guardo en un armario? no, no la guardo en el armario mi tía sabe que de 9 a 5 ella está secuestrada y tenemos una nomenclatura que es que si es algo urgente ella me pone urgente y yo escucho el audio de esa manera yo lo que evito es que todo el tiempo uy, tengo que frenar escucharla no sé qué lo mismo hago con las reuniones comerciales yo las concentro todo en un día para que no me interfieran todo el tiempo hay gente que lo que hace es secuestrar el teléfono secuestra los correos yo no miro correos de 9 a 1 o yo no miro whatsapp de 9 a 11 lo importante es que pruebes esto te va a generar mucha ansiedad alguno ahí mencionó las redes sociales empezá de a poquito probar 10 minutos de secuestrarlo ahora lo que sí que es importante es que si estás trabajando con otro le avises que lo secuestraste o que secuestraste la tarea porque no es ay colgué y bueno yo no miro correos no pará yo te aviso que no voy a mirar correos o si es algo urgente llámame por teléfono y así voy a un concepto fundamental no somos bomberos no somos bomberos porque vivimos como si fuéramos bomberos a veces decía cirujanos pero después hablé con cirujanos y esto no aplica para cirujanos no somos bomberos o sea el bombero evidentemente si incendio algo tiene que salir corriendo pero para el resto de los humanos ¿por qué? ¿por qué nos lo tomamos así? porque queremos ser imprescindibles porque es lo que conocemos porque es a lo que estamos acostumbrados entonces bajemos el ritmo y bajemos también esa presión cuando vos te das vuelta nadie sabe cómo estás trabajando es tu mambo no es el del otro que vos no puedas evitar mirar el teléfono no es porque el otro está esperando que conteste sos vos que no tolera no verlo ¿ok? entonces secuestro de tareas fíjate que puedes secuestrar recomendación no secuestres todo a la vez probá con una cosa chiquita secuestrala y fíjate cómo funciona acordate de avisarle al otro que está secuestrado o que la tarea está secuestrada y así para ir a los últimos ejercicios voy a ponerles una musiquita y les voy a pedir que en este rato escriban cuáles son sus fábricas de tiempo acabamos de escribir cuáles son los ladrones de tiempo ahora quiero que escriban cuáles son las fábricas las fábricas de tiempo son esas tareas esos lugares esas personas que vos sentís que te multiplican vida no sé si les suena es como ese lugar al que yo voy y siento que no me fui un día me fui una semana o esa persona con la que yo siento que nos vemos y es como que me estiró la vida o esas tareas en las que yo siento que fluye y el tiempo funciona distinto regalate un minutito para conectar con cuáles son esas tareas esas personas esos lugares que son una fábrica de tiempo ok ahí vamos un minutito para pensar cuáles son escribirlas y ahora te voy a invitar a que veas si tenés muchas fábricas del tiempo o no y también a que te preguntes cuánto tiempo tienen en tu agenda tus fábricas de tiempo mucho poco cuánto tiempo tienen en tu agenda cuánto tiempo les das en tu agenda no vamos a patear la pelota afuera y cuál es tu balanza cuál es tu balanza entre ladrones de tiempo y fábricas de tiempo fíjate échale un vistazo bien deficitaria menos ladrones más fábricas buenísimo entonces hago este parate para que vayamos al último ejercicio del día de hoy en realidad creo que este es mi preferido ahora que lo pienso me gustan todos que voy a hacer que tiene que ver con construir nuestras semanas en general se nos ha dicho que lo que construimos son nuestros años ¿vieron? uno planifica este año voy a aprender inglés voy a hacer más ejercicio voy a pero el problema de eso es que es muy difícil cumplirlo la operativa de la semana es muy sencilla de ver ¿cómo diseño mi semana? ¿en mi semana hay lugar para mis fábricas del tiempo? ¿cómo sería mi semana ideal? ¿cómo es una semana ideal no de vacaciones una semana ideal laboral? ¿qué tiene? ¿qué tiene de trabajo? ¿qué tiene de familiar? ¿qué tiene de amigos? ¿qué tiene de actividades? entonces ahora nos vamos a regalar los últimos dos minutos para cada uno diseñar cómo tendría que ser su semana ideal ¿podés dibujarla? escúchame ¿podés tal vez poner palabras? ¿podés incluso hacer como si fuera un cuadrante? lo que te dé la gana tenés dos minutos para diseñar tu semana ideal laboral ¿qué tiene que tener? ¿ok? Sonía alto desafíate sé ambicioso no empieces con el no puedo sino que permitite lo que te dé la gana dos minutitos te voy a invitar a que la veas y te fijes cuánto se parece a tu semana hoy ¿se parece? ¿mucho? ¿poco? ¿nada? ¿ok? esto quédatelo para vos entonces así vamos a ir llegando al final y les quiero contar por qué este ejercicio para mí es tan importante hace unos años ya varios años yo tomé un curso de slow justamente con el que creó el concepto de slow que es este señor Carlos Noré y me di cuenta que me estaba muriendo de éxito tenía muchísimo trabajo que me encantaba pero estaba descuidando las cosas que eran más importantes en mi vida estaba a punto de chocarlas y en ese éxito y en ese ritmo no me estaba dando cuenta de lo más importante y entonces lo primero que hice fue exactamente esto agarrar la agenda y ver qué tenía que tener la semana cómo podía ser que si lo más importante era mi hijo no tuviera tiempo para mi hijo cómo podía ser si lo más importante y así con cada cosa la semana se convirtió en la unidad esencial para empezar a planificar algo que siempre hacía pero que me había olvidado después en el medio de la vorágine de cómo hacerlo y hoy por hoy ya hace muchos años yo diría que mis semanas son bastante perfectas pero hay semanas que se me va y vuelvo a ajustar la semana siguiente nadie nos dijo que cada semana es un fresh start es la posibilidad de crear algo nuevo y podemos ajustar una y otra vez pero somos nosotros los que tenemos que definir cómo queremos que sea esa agenda y somos nosotros los que tenemos que poner en agenda las cosas importantes nadie más que nosotros no podemos desligarnos de esa responsabilidad porque si no estaremos viviendo una vida que sentido tiene podemos elegir somos adultos y no hace falta llegar a un momento de burnout o de estrés total como para replantearnos las cosas así que invitación a que vuelvas a ver esta agenda ideal que definiste y te marques aunque sea escúchame dos cosas que puedas hacer esta semana para acercar tu semana real a tu semana ideal no mil cambios porque si son mil no los vas a poder concretar uno un pasito chiquito que puedas dar para que la semana que viene se parezca más a la semana de tus sueños una cosita chiquitita anotatela ¿sí? 30 segundos para que pienses una cosa chiquitita que puedas hacer una cosa chiquitita una cosa chiquitita y así les voy a ir contando cuando cuando fue la pandemia estábamos en casa en ese momento tenía un hijo ahora tengo dos está queridísimo y mi hijo y estamos todo el día juntos pero no era por eso que hablábamos todo el día e implementamos un ritual que nos acompañó durante bastante tiempo a veces todavía nos acompaña que se llamaba tu momento del día y era que cuando llegaba el final del día en la cena nos preguntamos cuál había sido tu momento del día y cada uno decía que había sido lo que lo había marcado ese día y era muy fascinante porque a veces tu momento del día había sido en el trabajo a veces había sido con mi hijo a veces había sido sola a veces con queridísimo en simplemente hacer esta pregunta nos permitía llevar la atención a qué había pasado y a registrar qué momentos queríamos amplificar y también a poner conciencia en que a veces hace una semana que no tenemos un momento del día juntos con los días empezó a ser mi hijo el que nos preguntaba tenía tres años en ese momento y era como mamá cuál es tu momento del día entonces tal vez lo que tenemos que hacer es empezar a llevar la atención a qué es lo que queremos hacer y permitir que otros nos acompañen porque solos no podemos cambiar los días así que así estamos llegando al final y yo quería invitarlos a que fuéramos a salas en este último rato ¿por qué los quiero invitar a salas? porque acabamos de trabajar mucho acabamos de mover mucha energía y probablemente ustedes hayan descubierto algo importante sobre sí mismos o algo que quieran hacer pero como es tan desafiante empezar a ser los dueños de nuestros días no hay nada mejor que poder hacerlo con otros y darnos cuenta de que no estamos solos quiero preguntarles si están para hacer una pequeña sala antes de ir al cierre todos juntos me dicen por ahí por el chat porque lo que no tengo ganas es no cerrar todos juntos y que de pronto se bajó la mitad porque no querían salas vamos para salas a ver qué dicen por ahí votación popular vale a ver qué dicen por ahí te diría 90 días sí más o menos que sí bien entonces vamos a hacer este ejercicio que dicen que sí la mayoría que sí entonces vamos a hacer lo siguiente nos vamos a ir a salas de a cuatro durante cinco minutos para compartir cómo nos quedamos cómo nos vamos los que no tengan ganas de ir lo que les voy a pedir es que no acepten y que hagan uso responsable de su presencia de su decisión no vayas a estar como un fantasma porque en el fondo le está faltando el respeto al otro que sí quiere ir y como acá lo que estamos ejercitando es que podemos decir que no y podemos decidir también está bueno que banques tu decisión entonces nos vamos cinco minutos los que no tengan ganas de ir quédense por acá si el cierre lo hacemos todos juntos yo dejo una musiquita ahí sonando y el resto se van a salas estamos cinco minutos bueno ¿cómo les fue? tírennos una palabra por chat tírennos una palabra por chat a ver qué bien ahí van a entrar muy bien hermoso estupendo fantástico bien buenísimo bueno ¿cómo estuve sola? pero Patricia volvés y te dejás un fantasma no puede ser no me lo creo bueno hicieron catarsis gente llegamos así al final respeté los tiempos que hoy era hasta las once les quiero dar las gracias porque hemos montado un gran grupo de autoayuda ahora fuera de broma esto fue en realidad un encuentro de conciencia para todos es muy fácil escuchar teoría pero acá de lo que se trata es de hacernos preguntas a nosotros mismos y empezar a gobernar lo más importante que tenemos que es nuestro tiempo no sé si lo recuerdan pero probablemente muchos de ustedes cuando eran chicos leyeron Momo de Mike Lindner que decía que teníamos que ver cómo hacíamos con las flores del tiempo y una de las cosas que tenemos que ver es cómo aprovecharlo al máximo y cómo también crear ecosistemas más sanos en un mundo en el que la tensión cada vez está más distante y nosotros más fuera de nosotros mismos así que para salir de esta de esta sintonía los voy a invitar a todos a que sacudan un poco la cabeza ok sacudan un poco el cuello sacudan un poco los brazos escuchame nadie te está viendo cerrá los ojos si podés sacudí sacudí y tomá unas respiraciones y fíjate cómo te sentís en este momento después de estas dos horas que tal vez fueron unas ladronas de tiempo tal vez fueron una fábrica registrá si te viene alguna emoción muévete despacito el cuello las muñecas los codos si te animás incluso sacudí un poco las patas los pies los tobillos y cuando estés vas a abrir los ojos y me vas a contar en el chat qué emoción tenés en este momento en el cuerpo a ver qué me dicen por ahí sensible calma overworld relajación entusiasmo nos han dicho que las emociones y el cuerpo quedan del otro lado pero es mucho más rápido mover el cuerpo que mover la cabeza y para poder moverlo necesito mover las emociones así que gente gracias por todas estas emociones que movimos hoy gracias por todo el trabajo ha sido un placer gigante y quiero que sepan que para mí fue como estar dos semanas de vacaciones estar hoy con ustedes así que Mario te paso la zanahoria hermana querida gracias te vamos a dar un aplauso a cámara prendida y de teatro de Oscar te vamos a dar aplauso compartimos el gusto por las tablas con mi hermana y te tenemos una sorpresa porque como Meli para nosotros es el año pasado le hicimos la mujer maravilla y le vamos armando saben que a la gente que queremos le armamos cosas es como la última reina de la casa extinta la única que doma los dragones de la resistencia del no se puede es la domadora de todo esta sorpresa para vos gracias Meli como siempre después te lo paso para que se lo mostre a Juan tal vez no me queda mal el rubio no 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 por eso te estamos te estamos haciendo propuestas innovadoras y disruptivas Meli 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 gracias 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 gente equipo nos vemos el lunes para las que quieran y los que quieran 17 a 18 una horita nada más vemos trabajo final miércoles 18 horas Meli vuelve dijimos sábado 23 de agosto 23 de octubre yo ando regateando porque tengo tantas cosas que contarles que ando regateando para ver si saco más horas bien estamos estamos contigo entonces gracias de vuelta nos llamamos en la semana equipo Vivi Colo Nico a la Selly que anda que anda también a full gracias a todas y a todos nos vemos el lunes miércoles que viene clase 18 a 21 Melina te queremos gracias nos vemos vamos a ver vamos a ver vamos a ver